Diego Luna enamorado. Los mexicanos Diego Luna y Marina de Tavira fueron fotografiados en plan romántico y relajado en las calles de Madrid. Sus besos y sonrisas delataron la química que tienen y lo sólida que es su relación. Han optado por llevar su noviazgo lejos de las cámaras y los reflectores, pero aún así se le han visto juntos en varias ocasiones, como por ejemplo en la presentación de la película Polvo y en la entrega de los premios Platino en Madrid, en la que Diego recibió el premio de honor del cine y venoamericano.